¡Ajá! Este es el primer capítulo a Novia en Escuela, directamente de The Platinum Record, Joseph, el artesano. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndolas pues en la noche entera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndolas pues en la noche entera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera. Este es un ritmo bien pegajoso y la yale lo está moviendo bien sabroso. Cada vez esto se pone más peligroso y yo vengo más fuerte que un oso. ¡Aló! Ella me llama que quiere pariciar, le aburre la rutina y que quiere pasear. En la disco me quiere perrear, que le pida de todo que ella quiere tomar. Rock, bailando quiere disfrutar, dice que hoy va a fumar y que luego va a aflojar. Le encanta prenderte el cigarrillo y destapa la cerveza usando los frenillos. Le gustan los mayores y no los chiquillos. Es magia de turkey y le falta un tornillo. A pico de botella se echa el trago, a las demás en la pista pago. Una maniática de cabo a rabo y chupa y chupa hasta acabarse el pago. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndola pues de la noche entera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndola pues de la noche entera. Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera. Quiebra, que 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 quiebra la cadera Ella tiene un movimiento que me provoca, me sofoca, me aloca, vamos a ver si soca de la tropa La mejor de la pelota, está dura, lo sabe, rebota, más es en la grota No le importa, ella te perrea, violento, no come cuento, no miento, vive el momento Ese rico movimiento, ella me hace sufrir y así mata el aburrimiento Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndolas pues en la noche entera Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, moviéndolas pues en la noche entera Dale mami, dale, sacudiendo las caderas, dale duro hasta abajo hasta que muera Directamente desde la compañía que más produce Platinum Record Este es Joseph, el artesano Te lo dije, o de Martú Esto si es retro Y hey, leyes, B-Log Music